El Benfica, que se proclamó campeón de la Liga Portuguesa el pasado sábado, acabó hoy el campeonato con un empate en el Estadio del Boavista, 2-2, en un día en el que además el Marítimo de Funchal consiguió la última plaza de Liga Europa. Las Águilas cierran su cuarto título de Liga consecutivo con 82 puntos y un saldo de 25 victorias, 7 empates y 2 derrotas. Rui Vitoria aprovechó el último partido para dar minutos a futbolistas que no habían jugado esta temporada, como Pedro Pereira, Kalaika y Hermes. El Boavista, que con el triunfo acaba el campeonato en la parte media de la tabla, se adelantó en el minuto 16 con un gol del portugués Renato Santos tras una jugada iniciada con un gran pase de Yuri Medeiros. Medeiros volvió a aparecer en la segunda parte y dio una asistencia al Maltese Schembri, que hizo el segundo en el 52 con un remate raso y colocado. Pero las Águilas, que en una semana juegan la final de Copa ante el Vitoria Guimaraes, fueron capaces de empatar el partido. Recortaron distancias en el 71 gracias a un tanto del griego Mitroglou, el máximo goleador del Benfica, a pase del portugués Rafa, y empataron en el 90 con un gol del joven defensa croata Kalaika, que culminó sus primeros minutos en la primera división lusa con gol. Antes del encuentro del campeón se jugaron los partidos de los dos equipos que se disputaban la última plaza de Liga Europa, el Río AVE y el Marítimo. Un empate a cero en el feudo del Pacos Ferreira le bastó al Marítimo para clasificarse para la próxima Liga Europa, aunque tendrá que jugar dos eliminatorias previas para alcanzar la fase de grupos. El Río AVE cumplió y ganó en casa por 2-0 al Belenenses con goles de los portugueses Guedes y Gil Díaz, pero la victoria no fue suficiente para alcanzar los puestos europeos. En el resto de partidos del día no había nada en juego, el ya descendido nacional acabó su último partido en primera con derrota en casa ante el Vitoria de Setúbal, 1-2, y el Guimaraes, que jugará la Liga Europa, cayó ante el Feirense, 0-1. La trigésimo cuarta jornada de la Liga Portuguesa acaba mañana, cuando el Tondela, el Moreirense y el Aroca lucharán para permanecer en primera y cuando juegan también el Oporto y el Sporting, que ya no se juegan nada.